Hoy te hablaré de 5 tipos de rotores de Nodal Ninja, y al final te revelaré cuál es mi favorito y el que estoy usando actualmente. Empezaré por explicarte qué es un rotor. Mira, un rotor es una pieza cuya función consiste en permitir el giro de la cámara suavemente. Ahora bien, si aún no eres fotógrafo panoramista me dirás, vale Mario, pero un rotor de fotografía lo trae cualquier trípode. Claro que sí, la mayoría, pero lo que no tiene un trípode normal de fotografía son las detenciones en los intervalos. ¿Y qué es un intervalo? Pues son las divisiones en las que el rotor nos marca un número determinado de grados con un sonidito como un clic. ¿No te imaginas la utilidad que tiene este clic? En realidad, nos está señalando dónde tenemos que hacer una foto para ir completando la fotografía panorámica. Si estás recién llegado a esto de la fotografía 360, es decir, si eres un pano baby y no sabes cuántos intervalos necesitas para lograr tu foto 360, te recomiendo ver este video donde te explico con mucho detalle cómo usar la calculadora panorámica. Bien, pues de ahora en adelante a ese clic o intervalo lo seguiremos llamando parada, paso o stop. Y una nota, verás que en toda la documentación sobre panorámicas los intervalos vas a encontrar precedidos de la letra N. Por ejemplo, N4 significa que tendremos 4 paradas en una rotación completa de 360 grados. Además del número N, algunos rotores prefieren señalar los grados en que se genera cada parada. Por ejemplo, 90 grados indica que pararemos 4 veces en un giro completo. O 36 grados nos indica 10 paradas. O 15 grados será igual a decir N24, 24 stops y así sucesivamente. Dicho esto, es hora de hablar de la familia de rotores de mi marca preferida, Nodal Ninja. Nodal Ninja tiene un extenso catálogo compuesto por más de 500 referencias. Esto es alucinante, de veras, porque son productos especializados en el nicho de la fotografía panorámica solamente. ¡500! Y dentro de su catálogo gigantesco, Nodal Ninja tiene una familia de rotores, cada uno con sus ventajas y propósitos. Como en esto de la fotografía panorámica llevo ya bastantes añitos. He procurado probar y probar, además porque todos los días recibo preguntas de mis estudiantes sobre qué les recomiendo comprar. Así que empecemos a ver 5 rotores diferentes de Nodal Ninja para que tú escojas el que más te convenga. Empecemos por el que fue mi primer rotor. Se llama el rotor estándar. Es más viejo que Matusalén. El mío cumple 10 años este 2019 y sigue todavía vivo. ¿Ven por qué me gustan estos ninjas? Este rotor tiene un sistema muy ingenioso de paradas que se basa en moneditas perforadas. Por ejemplo, esta tiene 6 perforaciones por un lado y cuando la giras por el otro tiene 8 perforaciones. Esta otra tiene 10 perforaciones por un lado y cuando la giras por el otro tiene 14. Es un rotor económico compatible con la segunda generación de rótulas Nodal Ninja NN3. Es económico y está muy bien pensado especialmente, creo, para quienes tengan un trabajo estandarizado en el número de tomas. Que no tengan que estar cambiando a diario el número de paradas, ya que cada vez que se desea variar necesitas desbaratar la rótula, quitar y poner las moneditas. El segundo tipo de rotor que suelo utilizar es uno que tiene la ventaja de ser súper compacto y liviano, además de económico. Mira el tamaño tan chico. Viene con un número de pasos ya definido. En la web de Nodal Ninja podrás escoger el número que más te convenga de entre 12 opciones. Este, por ejemplo, tiene 4 paradas y es ideal para el trabajo diario y repetitivo de Google Street View, donde poco hay que pensar, donde hay una estandarización de la toma y donde sería absurdo pagar más dinero por un rotor más costoso y pesado al que nunca se le va a sacar provecho. Si tu flujo de trabajo comprende siempre el mismo número de tomas en cada pano, perfecto, aquí lo tienes. Llévatelo ya. Además, si lo que deseas es ahorrar peso en tu mochila, pues anda. Pero antes de salir como loco a comprarlo, escucha lo que ahora tengo que decirte a continuación. Piensa que si en algún momento quieres cambiar el esquema de las típicas 4 fotos por uno de 6 fotos, ¿qué harías? ¿Tener dos rotores? No, no, no. Cómprate el de 12 pasos. Así es, 12 pasos. A ver, te explico. 12 es un número divisible por 4 y por 6, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienes. El rotor de 12 paradas te servirá para parar 4 veces, pero también para parar 6 veces. Es fácil, hombre. Mira, si necesitas hacer una esfera de 4 tomas, paras una vez cada 3 pasos. 4 por 3, 12. Y si necesitas hacer tu esfera 360 con más tomas, por ejemplo, con 6 usando el mismo rotor, pararás una vez cada 2 pasos. 6 por 2, 12. ¿Que eres un torpe, olvidadizo y desconcentrado y que no puedes caminar y mascar chicle al tiempo? Olvídalo, no es para ti. Pero te lo advertí, ¿eh? El tercer rotor sí es una verdadera gozada. Es súper especial porque combina dos funciones en una. Es rotor y nivelador al mismo tiempo. Rotor y nivelador. Tiene 3 opciones de paradas de 10, 8 y 6 pasos que puedes alternar con solo girar de una perillita. Pero lo mejor es que nos permite nivelar muy, pero muy fácilmente sin tener que fastidiarnos nivelando las patas del trípode. Pero me dirás, Mario, ¿y no habías dicho que nivelar para hacer una panorámica no era necesario? Sí, lo dije hace años en este video y todavía me mantengo en ello. No deberías perder el tiempo nivelando. No habías visto el video. Y a pesar de que no hay que perder tiempo nivelando, hay ocasiones en las que es obligatorio nivelar. Como cuando haces una panorámica parcial o fija. O cuando haces lotes de fotografías 360 y luego las pegas automáticamente. Sí, automáticamente con la función de Badstitcher de PTGui. Y no me digas que no sabías que se pueden pegar las panorámicas automáticamente. Claro que yo he sido capaz de pegar 50 panorámicas en 15 minutos. En serio, 50 panorámicas en 15 minutos. Es decir, querido párvulo, pásate por mi escuela www.teveo.plus y matrículate pero ya en el siguiente curso intensivo de PTGui. Bien, volviendo a nuestro increíble rotor nivelador. Lo encontrarás en el catálogo de Nuevas Ninjas como RD3L. Qué nombres tan raros estos que se inventan los ninjas, ¿no? A ver, te explico. R significa rotor. D3 quiere decir que tiene tres detenciones o paradas. Detent en inglés. Y L significa nivelador o leveler en inglés. RD3L. Ahora mejor. El cuarto rotor de Nodal Ninja está pensado para trabajar con mástiles. Así es, las famosas varas de Nodal Ninja que nos permiten subir la cámara 3, 6 y hasta 9 metros. Estas varas trabajan de lujo con este rotor que está pensado para soportar el peso del mástil y para trabajar muy cerquita del suelo. Cerca de la arena, el polvo, la humedad, la nieve. Me imagino que te estarás preguntando dónde demonios se ponen estos rotores. Vale, pues te cuento que yo los uso con otros dos productos de los que te haré una reseña más adelante. Cuando la vara la monto en el trípode, este rotor lo pongo en el adaptador de trípode. Pero cuando la vara la uso sola, me valgo de este pedal al que le instalo el rotor del que estamos hablando. Incluso para las fotografías aéreas 360 que realizo desde helicópteros, este rotor es de una utilidad que ni te digo. Mira esto. Aquí estoy utilizando la vara de Nodal Ninja Pol serie 1 y por supuesto el rotor del que estamos hablando en un helicóptero en la ciudad de Miami. Si tienes un mástil y no tienes este rotor, te lo recomiendo pero ya. Eso sí, ten en cuenta que este rotor tiene un número fijo de paradas. Y ya sabes que te recomiendo especialmente el de 12 paradas, para tener la opción de 4 y 6 intervalos al tiempo. Bien, antes de pasar a contarte cuál es actualmente mi rotor favorito, me gustaría preguntarte algo seriamente. ¿Por qué demonios aún no te has suscrito a mi canal? Pues qué bueno que ya te has suscrito. Y el rotor con el que actualmente más trabajo es… El D10. ¿Qué significa D10? Pues eso, que tiene 10 opciones de paradas diferentes. No 3, ni 4, ni 5. 10 opciones. Sí, 10. Como Maradona, Messi, Ronaldinho, Pelé, el Pie Valderrama, Cristiano Ron… No, tú no. Y me dirás que sí, que Nodal Ninja tiene un rotor RD16 con 16 opciones. Sí, vale, está muy bien, muy impresionante, pero lo que a mí me gusta de este es que es más liviano y compacto. Y realmente me ofrece una gama de paradas que cubre casi todas mis necesidades como panoramista. Estos rotores avanzados de Nodal Ninja permiten cambiar en pocos segundos la configuración de paradas con solo apretar una perilla. Yo estoy tan contento con este rotor D10 o RD10 que uno de mis próximos videos será la reseña e instrucciones para este pedazo de metal. Algo importante, cada uno de estos rotores tiene la ventaja de acoplarse perfectamente con todos los productos de la familia de Nodal Ninja. Eso se llama versatilidad. Y te seré honesto, me encanta, porque puedo usar, por ejemplo, este rotor D10 en mi nueva y poderosa Nodal Ninja NN3 de tercera generación. Pero también lo puedo usar en una de mis rótulas favoritas, la R1. Y si quisiera, también lo podría usar en la NN3 de segunda generación. O en mi vieja y desgastada RS2. E incluso lo podría poner como rotor del pedal del mástil. Como ves, hay una variedad tremenda de rotores que puedes escoger para tu trabajo. Y no quedarte solo con aquel que compraste con tu rótula de fábrica. Por eso, aunque ya tengas uno de ellos, podrías hacer un upgrade o actualización de solo el rotor conservando la rótula actual. Para finalizar, tres avisos parroquiales. Primero, quiero que me cuentes ya mismo en los comentarios cuál es tu rotor y cuál ha sido tu experiencia con él. Pero mejor aún, me gustaría ver las fotos panorámicas que has realizado con tu propio rotor. Déjame el enlace aquí, sí, aquí abajito, en los comentarios. Segundo, recuerda que si eres miembro de la comunidad Camaradas, los productos de Nodal Ninja te saldrán más económicos. Para cualquier rotor de estos de Nodal Ninja, puedes obtener el 10% de descuento escribiendo la palabra Camaradas en el carrito de compras. No solo tendrás una importante rebaja, sino que nos apoyas para continuar realizando videos como este, para que puedas aprender mucho del mundo de la fotografía panorámica. Y tercero, déjame en los comentarios ideas de qué temáticas quisieras ver en los próximos videos del canal. Recuerda que haré dos episodios semanales. Bueno, eso es todo por hoy. No te quedes con tus preguntas, hazlas ya mismo en los comentarios. Espero verte por aquí en el próximo episodio, así que te veo pronto, pronto.